Apreciados hermanos y amigos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Qué alegría es compartir la Palabra de Dios y alimentarnos de esa Palabra que es Alimento de Vida Espiritual. Hoy la Palabra de Dios nos habla sobre levantar nuestra cabeza porque se acerca la liberación, la liberación de nuestros pecados. En medio de un mundo que está quizás lleno de tanta contaminación de pecado, el Señor se ofrece para liberarnos de esa esclavitud. Yo les invito a que no nos fijemos en lo que a lo mejor las lecturas pueden ofrecernos quizás del fin de los tiempos. La liberación es precisamente estar preparados para que cuando llegue ese momento que nosotros, ni los ángeles, ni el Hijo de Dios lo sabe, pues nosotros podamos ya estar muy bien preparados. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle me gusta a la Santa Eucaristía, activar la campanita y compartirla con todos tus amigos, con toda tu familia. ¡Bienvenidos! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por los sacerdotes, por todos nosotros los sacerdotes que predicamos la Palabra de Dios, por todos aquellos que están hoy en todas las redes sociales. Hace unos días leía un comentario en nuestro canal en YouTube de que era importante lo que nos dice el Papa, salir a las periferias, de que hay que estar con el pueblo, con las comunidades. Y sepa que muchos lo estamos. Y donde no estábamos era precisamente en las redes sociales. La pandemia nos ha permitido hacer eso, llevar la Palabra de Dios a todos los rincones de la Tierra, a través de nuestras redes sociales. Vamos a orar por los sacerdotes misioneros en las redes sociales. No es muy fácil, quizás, predicar en las redes sociales, pero lo hacemos en nombre de Dios y por todos aquellos, por todos ustedes que celebran la Eucaristía con alegría y con amor. Queridos hermanos, pidamos ahora perdón a Dios de todos nuestros pecados, especialmente por nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad. Pidamos perdón a Dios por las veces en que hemos hablado mal de nuestros sacerdotes, por aquellas veces en que los hemos criticado, señalado, por aquellas veces que los hemos juzgado, por sus pecados, por sus debilidades. Por las veces en que hemos dejado de orar por ellos. En silencio, pidamos perdón. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a tu Hijo, como sumo y eterno sacerdote, concede a cuantos Él eligió, como ministros y dispensadores de tus sacramentos, permanecer fieles en el cumplimiento de su ministerio, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, los hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Luego se acercaron al Rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante treinta días hacer oración a cualquier Dios o hombre fuera de ti, o rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó, El decreto está en vigor, como ley irrevocable de Medos y Persas. Ellos le replicaron, Pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, Majestad, ni acata el edicto que has firmado, sino que hace su oración tres veces al día. Al oírlo el rey, todo sofocado, se puso a pensar cómo salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Pero aquellos hombres le urgían, diciéndole, Majestad, sabes que según la ley de Medos y Persas, todo decreto o edicto real son válidos e irrevocables. Entonces el rey mandó a traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Y dijo a Daniel, Que te salve tu Dios, al que veneras fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, de manera que nadie pudiera modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Por la mañana, al rayar el alba, el rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada. Le dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, al que veneras fielmente? Daniel le contestó, Viva el rey eternamente. Mi Dios envió a su ángel a cerrar las fauces de los leones, y no me han hecho ningún daño, porque ante él soy inocente. Tampoco he hecho nada malo contra ti. El rey se alegró mucho por eso y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo del foso, no tenía ni un rasguño, porque había fingido confiado en su Dios. Luego el rey mandó a traer a los hombres que habían calumniado a Daniel, y ordenó que los arrojaron al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo del foso, y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan la tierra, paz y bienestar. De mi parte queda establecido el siguiente decreto, que en todos los dominios de mi reino se respete y se tema al Dios de Daniel, siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace prodigios y signos en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 3 respondemos, ensálcenlo con himnos por los siglos. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Témpanos y hielos bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Escarchas y nieves bendigan al Señor. Noche y día bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Noche y día bendiga al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Rayos y nubes bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de los que están encinta o crían en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejos por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se deviene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria, cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios. El bien de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, continuamos escuchando de la Palabra de Dios, lecturas que nos hablan del fin de los tiempos, de la destrucción del mundo. El domingo nos hablaba el Señor que, pues ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a ser el fin de los tiempos. Y hoy lo que nos ofrece el Señor en su Palabra, pues precisamente son lecturas que no nos deben llenar de pánico, nos deben llenar de esperanza. Porque en medio de la destrucción que pueda surgir en este mundo, dice el Evangelio al final, dice, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, que se acerca su liberación. En ese momento nos muestra las lecturas que vendrá el Hijo del Hombre. Y nuestro actuar debe ser levantar la cabeza ante el Rey que viene a gobernar nuestra tierra, a salvar a los justos, a salvar a aquellos que han permanecido fieles al Señor. Y fíjense, hermanos, lo que nos muestra la lectura del profeta Daniel. El Rey había hecho un decreto. Por 30 días estaba prohibido rendir culto, oraciones a los dioses. Y sorpresa para los súbditos del Rey encontrarse a Daniel haciendo oración a su Dios vivo y verdadero, al Dios, a nuestro Padre. Y van a decirle al Rey que tiene que cumplir su decreto, que aquel que lo cumpla debe ser arrojado a los leones para que los leones lo devoren. Y el Rey no podía echarse para atrás porque un decreto es palabra, es firmeza, es seguridad, es compromiso. No puede echarse para atrás. Como lo que escuchamos o lo que a Jesús le escribieron en la tablilla sobre su cruz. Viva el Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y quisieron cambiar lo que estaba escrito y entonces lo que dijeron fue, lo escrito, escrito está. Eso es lo que le pasó a Daniel. Lo escrito, escrito está. ¿Y qué hace el Rey? Aprecia mucho a Daniel. ¿Y qué le dice a Daniel? Pues en pocas palabras le dice, no puedo echarme para atrás con el decreto. Que tu Dios te salve. ¿Y qué creemos nosotros que haya hecho Dios, hermanos? Y lo escuchamos en la lectura. Dios los salvó. Los ángeles bajaron del cielo y cerraron las puertas por donde salen los leones para que no devoraran a Daniel. Para el Rey, pues, fue un asombro saber que los leones no le hicieron daño. Y fíjense ustedes lo que hace el Rey con aquellos que tuvieron la mala intención de esto, a que Daniel fuera devorado por los leones. Lo que nos muestra la lectura es que quedaron como unos mentirosos, como hombres injustos. y Daniel, lleno de justicia, fue salvo, fue liberado de el castigo. Pues fíjense ustedes, hermanos, aquí el ejemplo tan bonito que nos ofrece la lectura del, precisamente, del fin de los tiempos. ¿A quiénes no va a devorar o no va a acabar o destruir Dios? A los que son justos. A los que siempre buscan de Él. A los que son hombres y mujeres llenos de Dios para poder buscar ese aliento, esa fuerza liberadora. Yo les invito, queridos hermanos, a que nos mantengamos en esa salvación. Que nos mantengamos en esa gracia de Dios. Fíjense lo bonito que nos muestra la lectura. El Rey, pues, ve el gran testimonio de Daniel, el gran poder de Dios. ¿Y qué hace? Que se respete a aquellos que le rinden honor y gloria al Dios vivo y verdadero. Al Dios de Daniel. ¿Y quién es el Dios de Daniel? El mismo Dios nuestro. Pidámosle, pues, al Señor que, pues, estas cosas no son para llenarnos de temor y de miedo. Son, precisamente, para llenarnos de esperanza. Llenarnos de la fuerza de Dios para, así, entonces, ser liberados al final de nuestros tiempos. Que seamos capaces de levantar siempre la cabeza. En medio de las adversidades, en medio de las crisis, en medio de las enfermedades, podemos levantar nuestras manos, levantar nuestra cabeza al Dios del cielo que nos ve y nos observa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Santa Madre Iglesia. Para que sea testimonio de amor, de diálogo, de reconciliación ante el mundo, en medio de tantas persecuciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros sacerdotes, por todos nosotros, para que, llevando la misión evangelizadora, a través de las redes sociales, sea de provecho para muchas almas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor, por tantos hombres y mujeres, que al ver muchos signos, hoy en nuestros tiempos, no los observan para reflexionar y para valorar la luz de la fe. Para que nos llenemos de esa esperanza y con nuestra esperanza demos testimonio a quienes no creen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, recibe nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino, el vino, que se convierten en el Dios vivo y verdadero de nuestra vida, de nuestra historia. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Dios, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo, concédele, Señor, por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio te sea siempre grato y rinda frutos permanentes para tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo el Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino. Como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Familiares, amigos, conocidos, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, por lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por la liberación de nuestras faltas, de nuestros castigos, por nuestros actos de fidelidad a Dios. Damos gracias a Dios por esta santa misa. El silencio. Demos gracias. 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 Y decimos todos, Gracias, Señor, gracias. Gracias. María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Quiero, hermanos, en primer lugar, dar gracias a Dios por los trabajos tan hermosos que se están llevando a cabo en nuestra parroquia. Al final del canto, quiero compartir con ustedes las imágenes de cómo está quedando, ha quedado el altar, el lambón por donde se leen las, se hacen las lecturas de la palabra de Dios. Un trabajo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio para la gloria de Dios. Y por eso agradezco tanto a ustedes fieles que tienen esperanza y que tienen, pues, entusiasmo y ganas de, pues, ver la remodelación de nuestra parroquia. Y quiero compartir al final la imagen del nuevo ambón de nuestra iglesia, pues, también para solicitar el granito de arena que hemos estado, hemos venido pidiendo para ayudar, para adquirir lo que la parroquia necesita. En los templos, en las parroquias, se suelen tener los libros sagrados de la palabra de Dios, de las lecturas diarias. Este no es el leccionario, este es el misal, donde están las oraciones para la Santa Eucaristía. Pero el leccionario son cuatro tomos muy similares, muy parecidos, que son los que, de donde nosotros hacemos las lecturas. ¿De dónde venimos haciendo las lecturas nosotros? Pues, de un pequeño misal, un pequeño leccionario que sale mensualmente y, pues, mensualmente nosotros lo adquirimos para poder hacer las lecturas de la misa diaria. Pues, queremos pedirle la contribución y la colaboración de cada uno de ustedes. Nosotros estamos aquí frontera de Colombia y en Colombia muchas cosas nos salen mucho más económicas que aquí, lamentablemente, en nuestro país. Un libro de las lecturas en Colombia el costo es de 100 dólares y, pues, nosotros contamos es con la generosidad de nuestros fieles y con ello es que estamos remodelando, estamos embelleciendo el templo y, como lo he dicho, pues, el templo necesita mucho trabajo y, así como el templo necesita, pues, incluso nuestra casa, la casa del sacerdote, también la necesita de nuestros arreglos, de los arreglos, de remodelaciones, de arreglar filtraciones y, pues, para mí lo más valioso y lo más importante ha sido arreglar la casa de Dios. Lo demás vendrá por añadidura, pero en este momento queremos solicitar esos libros que son importantes y necesarios para la Santa Eucaristía y, así, podemos evitarnos de repente el gasto de estar comprándonos mensualmente estos folletos que traen mensualmente las lecturas de la misa diaria. Al final voy a compartir con ustedes las imágenes de cómo ha quedado hermoso el lambón y todavía le faltan sus detalles. Va a llevar una iluminación, va a estar pintadito, bien bonito, en blanco, lo va a embellecer aún más. Pero queremos adquirir esos libros. Incluso la parroquia no posee los ornamentos, los que utiliza el sacerdote. Son ornamentos que, pues, son adquiridos, son prestados de una parroquia hermana, de una parroquia vecina que nos prestan para poder, entonces, celebrar la Eucaristía. Los sacerdotes anteriores, muy buenos y santos sacerdotes, ya mayores, que, pues, contaban, era, pues, también con lo suyo, con lo propio, pero al ellos irse, pues, sus cositas las llevaban porque son sus cosas de misión y de llevar. De antemano, agradezco. Allí también dejaremos nuestro número de contacto para que el que desea hacer una ofrenda económica, pues, pueda entrar en contacto con nosotros y podamos darle detalles de cómo hacer llegar su donativo. Y no dejemos de orar por los sacerdotes. Vamos a orar por los sacerdotes para que se mantengan fieles a su misión. De verdad, me siento contento y agradecido de tener una parroquia de guiar a un rebaño, de guiarlos a ustedes, pero roguemos al dueño de la mies que nos conceda la perseverancia, que no dejemos de celebrar la Eucaristía, de orar, de ser sacerdotes. Vamos a orar por ellos. Oremos. Que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, santifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles para que, en plena comunión contigo, colaboren con todas sus fuerzas a la edificación de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaño siempre. Con la alegría del Señor que es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.